Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas yo te veo llegar Cuando tu perrito sacas a pasear Y por más que busco la oportunidad No te puedo saludar Porque cuando me acerco Te tienes que marchar Por la tarde yo termino Una vez más Pasas coqueteando al caminar Con tu mini panda llamas la atención De todos los muchachos de mi edad Coqueta Te deben de llamar Coqueta Me gusta tu mirada de coqueta Me gusta tu sonrisa indiscreta Me gusta como sabes coquetear Coqueta Te digo cuando vas en bicicleta Te digo cuando pudes la banqueta Te digo cuando yo te veo bailar Todas las mañanas yo te veo llegar Cuando tu perrito sacas a pasear Y por más que busco la oportunidad No te puedo saludar Porque cuando me acerco Te tienes que marchar Por la tarde yo te admiro Una vez más Pasas coqueteando al caminar Con tu mini panda Llamas la atención De todos los muchachos de mi edad Coqueta Te deben de llamar Coqueta Coqueta Me gusta tu mirada de coqueta Me gusta tu sonrisa indiscreta Me gusta como sabes coquetear Coqueta Te digo cuando vas en bicicleta Te digo cuando subes la banqueta Te digo cuando yo te veo bailar Te digo cuando yo te veo bailar Gracias por ver el video.